Lista de cotejo para la gestión de la protesta pacífica. Normas internacionales relevantes para la reunión y la protesta pacífica. La libertad de reunión pacífica es un derecho fundamental y debe disfrutarse sin restricciones en la mayor medida posible. Solo pueden imponerse las restricciones que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o la seguridad pública. La protección de la salud o la moral pública. O la protección de los derechos y libertades de los demás. Las eventuales restricciones que se impongan deberán tener un fundamento legítimo y reconocido en la ley, lo que se conoce como principio de legalidad. El cumplimiento del principio de proporcionalidad requiere que las medidas restrictivas sean adecuadas para desempeñar su función protectora. El cumplimiento del criterio de necesidad requiere que sean el instrumento menos perturbador de todos los que permitan conseguir el resultado deseado. El cumplimiento del criterio de necesidad requiere que sean el instrumento menos